Y si hay un capricho que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis solterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo